Neurociencias, frente a las enfermedades de nuestro tiempo, como equipo, nos permitimos ofrecer un concepto innovador en la intervención terapéutica, poniendo en práctica un método interdisciplinario a la vanguardia de las últimas teorías. Ipsico, Instituto de Neurociencias, hoy de nuestro staff de profesionales, lo presentamos a... A la doctora Adriana Castorino, lo dicho. Adriana, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, acá estamos, versión Zoom en este caso, como lo venimos haciendo con todos nuestros invitados. Adriana, bueno, contanos un poquito esto que anticipábamos, ¿no? La cuarentena, el efecto en los chicos, en los adolescentes, contanos un poco cómo lo estás viviendo y qué requerimientos estás teniendo vos, especialmente de los padres. Bueno, la cuarentena se empieza a hacer sentir, ¿no es cierto? Entonces, primero, algunas consideraciones generales de cómo afectó a niños y adolescentes este cambio tan abrupto, ¿no es cierto? Lo primero que ha ocurrido en la vida de los niños y de los adolescentes, primero igual me voy a referir a los niños más pequeños, ha sido una grave alteración en las rutinas. Empezamos por el no poder concurrir a la escuela, por no poder hacer sus actividades de todos los días, sus actividades extraescolares, deportes, no poder reunirse con amigos, invitar, ir a otras casas a jugar, no poder ir a cumpleaños. O sea que todo lo que era la vida de los niños se alteró de modo muy importante. A esto le vamos sumando que al comienzo la preocupación no estaba puesta en ellos, estaba puesta en todo lo que estaba pasando y en el virus, en el contagio, en las medidas de limpieza, de todo el lavado, todos los protocolos. Y la atención de los niños, tal vez, no estaba centrada en ellos, que no eran el foco, sino en el resto de las cosas, en el nuevo trabajo home office, en cómo manejar las cosas virtuales desde casa, las preocupaciones de la economía. Y todo esto fue llevando, por lo menos en las primeras semanas, tal vez a niños con una sobreexposición a la tecnología, a las pantallas, y un exceso de sedentarismo. Lo cual, esto, al correr del tiempo, empieza a tener sus efectos, ¿no es cierto? Y aquí tenemos que hacer especialmente una alerta, porque los niños empiezan a tener sintomatología, por ahí reacciones inesperadas, o reacciones más violentas, episodios de angustia. Por lo menos, en mi consulta personal, han empezado a aparecer niños con alteraciones importantes en el sueño, con pesadillas, que no pueden dormir solos, niños que ya dormían solos. Entonces, bueno, UNICEF ha declarado a los niños las víctimas ocultas de la pandemia, ¿no? Como que tenemos que empezar a mirar esto, si vamos a la vida de los adolescentes, trasladar a lo que es los principales intereses de los adolescentes, que es reunirse con sus amigos. Y esto se ha visto terriblemente afectado, entonces, los adolescentes, más bien, las conductas naturales a la pandemia han sido aislarse en sus dormitorios, encerrarse, no querer compartir con su familia. Entonces, en la medida en que transcurren los días, esto se va exacerbando, ¿no es cierto? Correcto. Correcto. ¿Y cómo hacemos como mayores para tratar de proteger a esos adolescentes y en especial a esas víctimas ocultas que define la UNICEF? Bueno, yo preparé justamente algunas recomendaciones, tanto para niños como para adolescentes. Hay mucho que podemos hacer. Lo primero es que los niños no saben instalarse una nueva rutina. Ellos se encuentran con esto que ha cambiado sus vidas y, en realidad, quedan un poco a merced, a veces, sí, de las pantallas, otras veces, bueno, del estilo de cada familia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer con los niños, también con los adolescentes, pero después a los adolescentes me voy a referir también aparte, ¿no? Es tratar de sostener rutinas. Estas rutinas tienen que empezar por las rutinas más importantes, que son los hábitos de alimentación y de sueño. Mantener los horarios de sueño, que los chicos, los niños, ¿no? No se queden hasta altas horas de la noche. Tratar de que se levanten a la mañana, de que hagan las cuatro comidas. Acompañarlos, esto es fundamental para los niños, acompañarlos en sus tareas escolares. Sé que esto, bueno, ya han ido allí a hablar sobre toda la parte escolar, que es una parte bastante compleja, por cómo abordarla. Pero desde mi rol, decirles a los papás que traten de acompañarlos, creo que también se han tomado medidas, o por lo menos he visto que ha habido pedidos de flexibilizar también los trabajos de los adultos para que los adultos puedan acompañar a los niños. Porque hoy el entorno familiar, con el aislamiento, es padres e hijos. No hay otras personas que puedan ayudar, que puedan acompañar, no hay maestra particular, no hay personas a cargo de los niños que no sean los padres. Claro. Adriana, déjame recordarle a la audiencia que estamos escuchando a la doctora Adriana Castorino, de Ipsico. Y bueno, nos está dando algunos consejos en tiempos de cuarentena para especialmente los chicos y los adolescentes que tenemos en casa. Hablaste de los chicos y que tenías preparado algunos consejos también para padres de adolescentes. Sí, exactamente. Bueno, un poco quiero terminar con lo de los niños. Sí, sí, adelante. Es muy importante, yo estaba diciendo entonces las rutinas, acompañarlos en las cuestiones de las tareas escolares. También contenerlos, estar preparados a que de pronto van a llorar y antes no lloraban y no sabemos por qué. Pero tenemos que saber que ellos también reciben el impacto, por ejemplo, de las noticias. Tenemos que tratar de moderar las noticias en la casa cuando están los niños, por lo menos que no vean noticias sensacionalistas o que se expongan mucho tiempo, porque la exposición de mucho tiempo también crea inquietud. No involucrarlos, no involucrarlos en conversaciones de adultos, ser cuidadosos porque ellos sacan sus propias conclusiones aunque no estén participando. Bueno, estos, y por supuesto, como decía yo, escucharlos, conversar sobre sus dudas, explicarles con el lenguaje adecuado para cada edad qué es lo que pasa. Es cierto, es importante que ellos estén sabiendo, no engañarlos, tampoco explicarles más de lo que ellos requieren, ¿no es cierto?, en relación a cada edad. En relación a los adolescentes, algunas de estas medidas o recomendaciones serían comunes a los dos, pero las tenemos que adaptar a la vida adolescente. Por ejemplo, escucharlos, ver cuáles son sus inquietudes, responder a las preguntas, también aceptar como sus opiniones, ¿no es cierto?, incluirlas en el medio familiar. Si ellos sugieren algo para el cuidado, también integrarlos en ese sentido. Respecto de esto que yo hablaba de las noticias, conversar sobre los efectos que tiene la saturación de noticias o las noticias falsas, porque ellos consumen mucho más noticias por internet, ¿no es cierto? Y también contener sus reacciones emocionales, que se puedan expresar, tenemos que normalizar algunas conductas en tiempos de cuarentena, ¿no? Estamos todos atravesados por la ansiedad, por la incertidumbre, por la preocupación. Entonces, también ayudarlos a planificar algunas actividades dentro de la casa. Querría como tomar algo importante en relación a la tecnología, ¿no? Que esto asusta mucho a los padres porque mucho lo que nos dicen a los terapeutas es, pasa muchísimas horas encerrado con la computadora. Bueno, o con los teléfonos, es importante discriminar qué es lo que están haciendo con las pantallas. No es lo mismo un adolescente que pasa seis u ocho horas jugando un jueguito, que un adolescente que divide esas seis u ocho horas de pantallas con encuentros virtuales con amigos, con búsqueda de intereses a través de internet, con mismo las tareas que le pueden pasar de la escuela. Entonces, por ahí no preocuparnos en demasía porque están más con las tecnologías, sino qué es lo que están haciendo con la tecnología. Queda claro. Adriana, se nos acaba el tiempo. La verdad que ha sido muy clara y, bueno, con cosas muy específicas, ¿no? Como para poner en práctica. Así que te agradecemos muchísimo este encuentro virtual. Bueno, al contrario. Les agradezco a ustedes la oportunidad de hacer estas recomendaciones para toda la gente que creo que este es un momento especialmente difícil porque se extiende, ¿no? Y necesitamos recursos. Que esto nos viene muy bien, por cierto. Nos viene muy bien. Gracias, Adriana. Hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento. Adiós. La doctora Adriana Castorino.